qué onda gente cómo están soy sarra estamos en un nuevo vídeo de axe infinity y vamos a ver que por fin tenemos el market se ya pasó una semana para los que no sepan para los que viven en una palmera básicamente una vez que vos crafteas tus runas que venís acá y las crafteas por ejemplo yo creo que acá me sale algo vamos a tener un crafteo para el vídeo por los jajas a ver siempre quiero un vídeo no me salí nada bueno cuestión una vez que vos crafteas lo que tenés que hacer es esperar siete días para que para poder ponerlo en el market esto más que nada porque sky me vis o sea por las dudas que alguien encuentra algún bug en el que pueda tener ese lp infinito o mucho infinito lo que sea y que no crafte y lo ponga en el market lo venda a un precio barato o sea imagínate que vos crafteas encontrás un bug puedes craftear 100.000 cosas y te salen bloodlas lo pones a 100 dólares y 100 dólares de gratis hasta el floor price está en 324 bien entonces hay que esperar esos siete días y como los hago para pasarlos al market bueno muy bien igual que la temporada pasada venís acá a tu perfil origin portal y acá te da para elegir evidentemente no pasaron los siete días desde que los crafte en mi cuenta por lo tanto tengo que esperar a que pase ese tiempo y ya después si te deja hacerle clic te da para pasarlo al market digamos y te cobra tres dólares en xs no importa el valor del xs no importa si el xs lo compraste en 30 lo compraste en 10 dólares si o si siempre es tres dólares al precio actual entonces sabiendo eso ya después lo puedes poner en el market ahora qué es lo que pasa básicamente vamos a volver acá al market desde el día uno de la gente ya está si son por lo menos está poniendo las cosas raras con flor bray casi porque entre lo que te costó craftearlo y los tres dólares que te cobran de comisión para ponerlo en el market la gente ya lo está poniendo a 4 dólares algunas runas quizás son las que menos importan por ejemplo pangolín está en 11 dólares sigue siendo relativamente alto pero hay algo que quizás no sé si decir me preocupa pero si te llama bastante la atención es que ya desde el día uno tenemos runas épicas y tenemos bastantes y esto es el día uno del market o sea siete días atrás ni hablar dentro de siete o diez días cuando ya esté lo que se crafteó porque lo que pasa con el market es que la oferta y la demanda no van a la par o sea la oferta es la oferta de siete días anteriores o sea va retrasado una semana y la demanda obviamente es la demanda del momento de lo que la gente quiera comprar entonces como hace siete días sólo había dos lutas bueno ahora hay tres vamos ver que tres mintiados entonces la gente que lo que quiera comprar hoy ya 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 va a tener que comprarlo a un precio de una oferta de hace siete días cuando había menos mintiados entonces qué es lo que me preocupa básicamente que la season es muy larga y ya desde el día uno tener runas por ejemplo blotlas es bastante raro porque las hizo madurar 60 días ahora qué pasa esto no le da el poder o sea que haya gente ya crafteando desde el día uno cosas épicas no te da como la fase yo creo que el meta en origen va por fases entonces hay la fase de early season digamos que tendría que jugarse con solamente runas raras que serían por ejemplo dos semanas por decir algo entonces pues esas dos semanas está jugando con runas raras es como un meta más chill por decirlo de cierta forma un meta mucho más tranquilo en el cual todos tienen muchas posibilidades vas al mar que te comprar unas raras armas equipos así probas cosas sin tanto poder después por ejemplo del día 15 al día 30 o el día 40 decisión que ya haya bastantes runas épicas en el marketing dos cosas para comprarlas para vender etcétera y se desarrolla un meta de mid season en el cual empieza a ver pues son touch malediction o sea ese meta debería ser un meta en el que las compos de veneno empiecen a brillar muchísimo porque son las runas que más les benefician y después el meta de late season en el cual la gente tenga bastantes runas místicas que eso sí creo que lo hicieron bien porque al final las místicas supongo que vendrán sobre el día no sé sobre la mitad de la season para adelante encima tienen un 0,5 por ciento uniforme aumentarlo o sea que van a salir las que salen pero siento que falta un poquito ese tema de early season mid season late season creo que eso es algo que tendrían que corregir por lo menos de cara a la próxima temporada porque o sea si vos desde el primer día venís al market y tenés las runas raras en flor pero prácticamente por 4 dólares es flor país 4 3 dólares hay gente que la temporada pasada incluso la llevó a vender más barato que 3 dólares lo cual no tiene sentido porque te cobran 3 dólares para mintiarlo pero bueno y que ya desde el primer día tengamos runas épicas significa que de acá a una semana 2 3 semanas este precio obviamente no va a ser éste o sea empezó en 203 dólares pero estoy seguro que esta runa tranquilamente la podemos comprar por 30 dólares en un par de semanas así que no significa que el juego no vaya a ser pay to win al contrario o sea el pay to win por decirlo de cierta forma no pay to win se pasó para el late season o sea todo el mundo sabe que las unas místicas van a ser las que importan o sea armarte una compu y estar en el top a día de hoy quizás no es tan importante por una cuestión de que si vos subís al top estás en el top en early season todo te quedan cuántos ya quedan de decisión literalmente deben quedar como 53 54 días decisión tampoco es tan tan importante y tan fundamental estar si es importante mantenerte si es importante llegar estar ahí sobre todo el sistema de lo es complicado subir etcétera pero lo más importante es que la gente sabe que lo que importa es la ley si son o sea el momento en el que empieza a ver unas místicas por ejemplo pendientes todavía un cambio balance porque la verdad que todavía no falta el cambio balance saber que lo que va a estar fuerte lo que no lo que tocan o sea si al rey lo nerfean un poco que yo creo que si necesita ser nerfeado un poco incluso yo uso una compu de rage son compos que recién brillan al final de la temporada porque esta runa es lo que le da vida completamente a la composición pero bueno el cambio balance ya lo vamos a ver en el vídeo de mañana o el de pasado no sé cuándo lo voy a subir exactamente pero la cuestión esperemos o vamos a tener que esperar a que salgan las runas místicas en el market creo que no van a tener tanta importancia esta temporada las runas épicas y las runas raras dentro de todo salvo alguna muy específica por ejemplo bloodlust está muy fuerte es lo que le da la vida a las composiciones de los peces malediction y poison touch le dan muchísimo juego a las compos de veneno y rayones táctil que le da mucho juego a los peces a los peces no perdón a los pájaros el resto de las runas místicas bueno y rise and ruin que para curación está bastante bien pero si se fijan incluso es de las más baratas o sea tenemos un floor price de 75 dólares el primer día que se mintió esto era lo que me refería cuando les decía que que desde el primer día ya se hayan mintiado muchas runas místicas o sea de gente que se está despertando hoy que está viendo el market hoy o que capaz llegó a craftearlo el último momento del día 1 entonces desde el primer día ya tener runas épicas a un precio bastante barato comparado con la sesión anterior porque esta runa la sesión anterior tranquilamente no bajaba de 200 dólares hasta el final recién que ahí sí ya se estableció quizás en un precio más bajo es un poco preocupante quizás porque no le da tiempo a las fases que debería tener el meta o por lo menos que yo creo que origen está ideado para que el meta tenga fases y se pueden desarrollar con posiciones de early de mil y de leches bien gente espero que les haya gustado el vídeo cualquier de cualquier consulta pueden dejar abajo en los comentarios espero que se suscriban y activen la campanita no se olviden de usar el código sarraf en la tienda y pasarse por el stream yo soy sarraf y nos vemos en los próximos días